con sus grupos de trabajo y hemos querido que siga llegando información. A nosotros nos conviene que siga llegando mucha información. No para que jueguen igual a las elecciones, la parte táctica y todo, no. Porque yo creo que hoy la gran preocupación también es hacer ese deportista integral. Pero sí la retomamos nosotros por el lado de la base. Porque como ellos venden o no un técnico de sub-20 o de olímpicos o de 20 años de fútbol profesional, ellos creen que uno va a llegar a hablarles de metodología, de táctica y de situaciones. Y nosotros quisimos este año hacer algo experimental queriéndole llevar a la gente de las escuelas de fútbol, de los equipos de liga, a los entrenadores, llevarle un poquito de fútbol base, retomar lo esencial. ¿Cierto? Porque no hay nada más triste que ir por Colombia y hoy me traje el pito. Y todavía debe haber, a nivel de las categorías menores, el entrenador que se colga el pito, ¿cierto? Pone el once contra once y lo escoge en los niños, los peladitos. Y entonces el hombre pita, un celular en esta mano, un café en la otra, los pelados hacen fútbol, termina el gran entrenamiento en pleno 2016 y luego nos vamos para la casa. No sé qué queda de una práctica, no sé qué puede quedar de ese momento. ¿Correcto? Entonces es inquietarnos un poco más. El venir acá, una ganancia. El perseguir la gente del fútbol, una ganancia. Como cuando uno tempranito se colaba al estadio, cuando uno tempranito veía a los extranjeros que llegaban a Colombia y uno andaba por detrás a ver qué aprendía. Yo fui recogedora de Bilardo, ¿cierto? Y después me encontré con jugadores, exjugadores del mayores, criticando algunas cosas. Y para mí en ese momento todo eso era ganancia. Saber que Bilardo hacía aprender a emprender un estadio a un solo jugador. ¿Cierto? Para mí era una ganancia. Ver a un tipo que fue después campeón del mundo, con todas esas cosas que después hablaban algunos exjugadores. Entonces, de él, su constancia para trabajar. Era así impresionante. Nos íbamos con un solo jugador a hacer un cierre y a que evacuara un balón. Y prendíamos el estadio. Y yo recogía balones. Entonces, yo siento que en esta ganancia que hacemos todo, con la participación de todos los expositores. Últimamente en Colombia he visto gente maravillosa, gente que nos trae conceptos. Eso siempre lo vamos a tener que hacer. Yo a veces no lo hago por tiempo, pero trato de estar ahí escuchando. Y escuchando a mi gente colombiana también. He visto los técnicos nuestros y escucharlos. Algún concepto que nos dejen es una ganancia.